¿Qué es la ley de desarrollo forestal sustentable para el Estado de Baja California? La ley de desarrollo agropecario del Estado de Baja California, lo anterior en los siguientes términos. Ustedes saben que precisamente la contaminación ambiental es uno de los temas que en Baja California está siendo un asunto ya crítico, sobre todo en las ciudades de Mexicali y Tijuana. En esa calidad presentamos esta exposición de motivos como presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Comparezco en compañía de los diputados en Mantes ante esta honorable tribuna para plantear la importante reforma en el tema de contaminación del aire. Nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos consigna en su artículo cuarto que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantiza el respeto de este derecho. El daño y deterioro ambiental genera responsabilidad para quien lo provoque y en términos de lo dispuesto por la ley. Bajo esa encomienda constitucional, nosotros como legisladores tenemos el deber de hacer aportaciones sustantivas para que en Baja California dichos derechos humanos sean una realidad. La calidad de nuestro aire ha sido tema de debate permanente en la última década. Para todos los bajacalifornianos es sabido que las ciudades de Tijuana y Mexicali tienen indicadores sumamente graves en cuanto a la calidad ambiental. En esta legislatura hemos estado analizando las acciones pertinentes para abonar a una mejor calidad de nuestro ambiente. Somos conscientes de que es un tema que se debe tratar de una manera integral y del cual tenemos una tarea permanente de análisis y definición. En la zona rural de Mexicali, por ejemplo, con el solo hecho de voltear el horizonte, encontramos otro factor adicional que provoca la mala calidad del aire y es lo que constituye las quemas agropecuarias. Esta práctica que además de provocar un efecto visual sumamente negativo en nuestra capital del estado, por las grandes sumaredas, también arroja al medio ambiente químicos contaminantes como el metano, el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, entre otras, que inciden en la salud de los ciudadanos, dementando la calidad de nuestro aire. Con esta propuesta pretendemos generar definiciones precisas y claras sobre el control de las quemas agropecuarias, la competencia de las autoridades al respecto y sobre todo abonar con la incentivación de mecanismos que ayuden a los productores del campo a suprimir y mutar esta arcaica práctica de quemas más nobles para nuestro entorno ambiental. Entendemos, y más en este momento, en donde las circunstancias económicas no son muy favorables, en que los agricultores recurran a la incineración de los restos de las cosechas. En el caso del Valle de Mexicano, los productores de trigo y espárragos, por ejemplo, recurren a esta práctica. Y es comprensible su justificación de que así se ahorran sobre todo combustible y desgaste de maquinarias, ahorran también en agua que se usaría en otras técnicas, pero sin embargo, estimamos que por eso hay que buscarles una solución y apoyo y por eso venimos proponiendo que los gobiernos estatales y municipales sumen esfuerzos para lograr que se vaya suprimiendo esta dañina práctica ambiental. Resulta evidente, y la información oficial que consta en los registros de la calidad del aire de los últimos años de nuestra ciudad, que las quemas agrícolas constituyen e inciden en la disminución de la calidad del aire, contaminación de nuestro ambiente y en consecuencia incidiendo en la salud de los bajacelifornianos. La tasa de enfermedades respiratorias se ha elevado, encontramos más casos de asma, neumonía, alertas crónicas en nuestra gente y por eso es momento de aportar algunas soluciones, compañeros. Opciones a la quema agropecuaria existen. La ciencia y la tecnología han desarrollado técnicas de combustión en los campos de cultivo y formas de reducción a la producción de humo. Deben de practicarse, por eso es importante que la autoridad estatal en materia ambiental y agropecuaria sea proactiva y en concordancia con los esfuerzos de la Federación se busque transición en estos métodos. Es oportuno que en este Congreso tomemos una decisión de reformar los ordenamientos legales que se proponen a efecto de minimizar las prácticas de las quemas agropecuarias y gradualmente atender a su erradicación. Por eso debe haber precisión para el registro y permiso para todo el tipo de quemas. Un control sobre la autorización de las quemas por parte de la Secretaría de Protección al Ambiente así como una adecuada calentarización de las mismas en base a pronósticos ambientales. Debe integrarse a esta tarea la autoridad municipal porque es la que tiene la posibilidad material humana y acercamiento con los ejidatarios, el comunero, el agricultor. Así mismo debemos de existir las mediciones para evitar repercusión de humo acumulado y prevención de inconformidades públicas. Y debe integrarse este tema a la materia de desarrollo rural sustentable. Porque no consiste en un esfuerzo aislado del tema ambiental, sino también todo que impactará de aceptarse positivamente al fortalecimiento, sobre todo del propio sector rural. Tratándose de quemas agropecuarias, encontramos que normativamente encuentran su marco de referencia legal en el contexto de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Es materia ambiental, por lo tanto la legislación estatal afín es la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado. A pesar que guarda el objeto de la preservación de los ecosistemas forestales, es donde incide la materia especial. Por eso, en esta forma consideramos oportuno no desligar las quemas agropecuarias de su contexto ambiental, haciendo referencia expresa a su atención de parte de las autoridades estatales y municipales. En esta propuesta abonamos a la consolidación de los fondos ambientales a través de la precisión del artículo 10, de que todos los poderes del Estado, así como los órganos constitucionales autónomos y todas las dependencias y organismos municipales, deben institucionalizar el reciclaje en sus oficinas e instalaciones y que los productos que deriven de esta práctica sean para los fondos ambientales. Es esta una manera idónea para que instauremos como práctica gubernamental e integral el reciclaje, además de que beneficiará el producto de reciclaje y la captación de recursos. Por lo que refiere a la Ley de Desarrollo Forestal, cabe destacar que se pretende integrar a la instancia estatal y municipal en labor de la búsqueda de iniciativa la alternativa a las quemas agropecuarias, pretendiendo que ambos promuevan que los productores agrícolas y ganaderos usen alternativas técnicas para la preparación del terreno, control de plagas y eviten el uso del fuego, tales como el aprovechamiento de esquilmos, labranza mínima, abonos verdes, cultivos de cobertura, control biológico y manejo integrado de plagas, planificación de pastoreo, establecimiento de praderas, tratamiento localizado de pastizales lignificados, entre otros, que la innovación científica y tecnológica desarrolle. Asimismo, en la Ley de Desarrollo Agropecuario derivada de las observaciones científicas que realizan los investigadores, encontramos que si hay una omisión en el impulso a la reconversión productiva, es una buena oportunidad para reconocerle el atributo expreso a la autoridad estatal, para que estimule la reconversión productiva sustentable y agropecuaria y demás actividades económicas del medio rural, para aprovechar eficientemente los recursos naturales, tecnológicos y humanos y así lograr mayor productividad, competitividad y rentabilidad, viendo el ejemplo de otras entidades federativas y en el plano internacional el ejemplo del vecino mayoritario de California, en que esta práctica fue parte de la consolidación de su éxito en políticas ambientales. Agradecemos su atención y esperamos contar con todo su respaldo. Por lo anteriormente expuesto y con la facultad que nos confiere el artículo 28, fracción primera de la Constitución del Estado Libre y Soberano de California, sometemos a consideración de este pleno la iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 9, 10, 38, 112 y 113 de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, así como los artículos 17 y 49 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Baja California y los artículos 12 y 21 de la Ley de Desarrollo Agropecuario del Estado de Baja California, al tenor del proyecto de decreto que presentamos para su publicación integral dentro de la Gaceta Parlamentaria. Dado en el salón de sesión el licenciado Benito Juárez García, del Honorable Poder Legislativo del Estado de Baja California, de la Ciudad de Baja California, a 20 días del mes de febrero del año 2014.